Bueno, la idea no es solamente poder averiguar si es que la quinoa se puede producir en nuestra provincia, sino también si se puede producir en el espacio exterior. Y esto, este interrogante, surge a partir de trabajos que se están desarrollando en la Universidad de York, en Canadá, sobre determinados productos que pueden ser utilizados en el espacio exterior, en viajes extensos en el tiempo, y determinados productos que pueden resistir o tener capacidades para seguir produciendo en condiciones diferentes. Y para eso está trabajando también con estos estudios un grupo de profesionales tucumanos, integrantes de esta Fundación Lillo y del CONICET también, desarrollando y trabajando obviamente sobre este producto que puede llegar a tener, darnos algunas sorpresas y por qué no desde el norte del país viajar al espacio exterior. Algo así puede ser la presentación, doctor González, ¿cómo le va? Buen día. Creo que lo has resumido bastante bien. Sí, nosotros prácticamente desde el año 89 trabajamos en la Fundación Miguel Lillo en los estudios de quinoa, porque hoy es una especie muy codiciada en el planeta, debido a que es resistente a muchas condiciones ambientales. Por ejemplo, en Egipto se está produciendo y regando con agua salina. En muchas zonas de Marruecos se está produciendo en zonas donde no crecen otros vegetales y donde hacen falta alimentos para la comunidad. De esa forma, nosotros con el tiempo hemos llegado a constituir un equipo que en este momento está formado por Daniela González del CONICET, Sebastián Buedo del Instituto de Ecología, la doctora Mercado y la doctora Graciela Ponesa del Instituto de Morfología. Y de alguna forma yo dirijo momentáneamente esto porque me toca relacionarme con el resto del mundo que saben las investigaciones que hacemos y por esto vino este contacto, digamos, con la Universidad de York, fundamentalmente a través de la doctora Ponesa. Y vamos a eso un minuto y si nos permite avanzamos hacia acá. Usted viajó, llevó la quinoa, estuvo en contacto directo con estos estudios o por lo menos con la idea que tienen de cómo trabajar y qué investigar respecto a qué se puede llevar al espacio. Sí, los integrantes de la Universidad de York están formados por el Laboratorio de Ciencias Planetarias de la Tierra y del Espacio, la doctora Pamela Such, geóloga planetaria, el doctor Michael Daly, que es el jefe del proyecto CIRIS-REC, lo pueden ver, googlearlo, es muy interesante, y el físico Emanuel Laya, un español, que ha sido el responsable de los disparos láser. Se han llevado dos variedades y se las ha sometido a alto vacío en una cámara de vacío Amstron, que hay tres en el planeta Tierra. Una está ubicada, instalada en Canadá, en la Universidad de York, otra en Estados Unidos, creo que en California, y una en Europa. Se alimenta con nitrógeno para hacerla funcionar a alto vacío y, anexado a eso, tiene una aparatología de rayos láser que simula plasma solar y después también se adicionó bajas temperaturas, aproximadamente menos 300 grados centígrados, simulando ambientes lunares de Marte y espacio exterior. Y ver si es que la semilla, la planta, puede desarrollarse en circunstancias, en condiciones muy diferentes. Claro, no hablemos de la planta porque no hemos pretendido cumplir el ciclo biológico de la planta dentro de las cámaras por los altos costos, sino la viabilidad de la semilla después de sometidas a este tipo de procedimiento. Esto, a ver, doctora Mercado, ¿se está desarrollando también en Tucumán con modelos? ¿Ya se están haciendo algunas pruebas? Sí, actualmente esas semillas que han sido sometidas a ambientes extraplanetarios han sido traídas aquí a la provincia de Tucumán y se están estudiando por microscopía electrónica en el sisme. Aparte, también se han realizado estudios inmediatamente que han salido de las cámaras de vacío y eso se repite aquí. Y después el licenciado Boedo y la licenciada Daniela González hacen los ensayos de germinación. ¿Y estos ensayos van arrojando algún dato positivo, esperanzador? Sí, están dando datos esperanzadores y esto la convierte aquí no es realmente en una especie con un muy alto potencial de desarrollo. Entonces recordamos, este equipo está integrado por... Licenciada Daniela González, Sebastián Boedo, biólogo, doctora Inés Mercados. A ver, volvemos para acá, la doctora Ponés, el doctor Juan González. Bueno, todos estos son profesionales tucumanos que están trabajando en un proyecto... Orgullo tucumano. Más que internacional, podemos decir, sí, que tiene algunos alcances fuera de nuestro planeta y la posibilidad que este desarrollo que están investigando sobre la quinoa pueda llegar a estar como alimento, como productor de oxígeno, como un elemento que pueda ser utilizado en viajes al espacio exterior. Esto se está haciendo en Tucumán, esto es parte de la fundación Miguel Illo, estos profesionales son tucumanos y por supuesto este producto es del norte del país y el trabajo de ellos la verdad que vale la pena destacar, sobre todo porque al parecer van encontrando algunos resultados interesantes y positivos sobre esta producción particular, sobre las semillas, que parece que van a dar que hablar, pero esto fue solamente un adelanto y mostrándoles lo que acá también en nuestra provincia se puede hacer. Muy bien, aplausos para ello, Eduardo, excelente la nota, nos encantó. Muchísimas gracias.